Pues vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario del 24 de octubre con un único punto del orden del día. Sorteo miembros, mesas electorales, elecciones generales 2011. Se va a proceder a realizar el sorteo. Sorteo miembros de mesa. Distrito 1, sección 11.1, mesa única, la plaza San Agustín número 1, presidente María del Pilar Macías Zaino. Presidente suplente primero, Isabel Morales Díaz. Presidente suplente segundo, Juan Manuel Gordillo Moreno. Vocal primero, María Ángeles González Quintanilla. Vocal primero suplente primero, José Manuel Pérez González. Vocal primero suplente segundo, Francisco Ignacio Giles Pérez. Vocal segundo, Alfonso Delgado Corbacho. Suplente primero, Ana Isabel Salvador Calvo. Vocal segundo suplente segundo, María Victoria Gómez Domínguez. Distrito 1, sección 2, mesa A, calle Corredera Hernando de Soto, el Cine de Balboa. Presidente, Carlos Casilda Sánchez. Presidente suplente primero, Francisco de Asís Anca de Chávez. Presidente suplente segundo, Filiberto Abedillo Jimeno. Vocal primero, Francisca Álvarez Agudo. Vocal primero suplente primero, Manuel Chávez Torbisco. Vocal primero suplente segundo, Isidora Calvo Vázquez. Vocal segundo, Amalia Severino Guerrero. Vocal segundo suplente primero, Rafael Adame Amuedo. Vocal segundo suplente segundo, Lorenzo Cordero Borrachero. Distrito 1, sección 2, mesa B, Cine de Balboa. Presidente, Diego Márquez del Puerto. Presidente suplente primero, Filomeno Zaino Carrasco. Presidente suplente segundo, Reyes Palencia Pérez. Vocal primero, Paula Morales Méndez. Vocal primero suplente primero, Mariano Sevilla Pastelero. Vocal primero suplente segundo, Manuela Romero Gómez. Vocal segundo, José Romero Moreno. Vocal segundo suplente primero, Sara Concepción Vázquez Giles. Vocal segundo suplente segundo, Fernando Méndez Martínez. Distrito 2, sección 1, mesa A, Centro Cultural San Agustín. Presidente, Jesús Manuel Gordillo Gordillo. Presidente suplente primero, Eva María Hermoso Roblas. Presidente suplente segundo, Ángela Granado Rocha. Vocal primero, Miriam Díaz Díaz. Vocal primero suplente primero, Jesús Manuel Fernández Barbosa. Vocal primero suplente segundo, Antonia García Rodríguez. Vocal segundo, Purificación Gregorio Pérez. Vocal segundo suplente primero, Francisca Domínguez Rodríguez. Vocal segundo suplente segundo, Carmen González Fernández Salguero. Distrito 2, sección 1, mesa B, Centro Cultural San Agustín. Presidente, Isabel Josefa Zaino Gutiérrez. Presidente suplente primero, Lucía Rivera González. Presidente suplente segundo, Juan Jesús Mojío Morales. Vocal primero, Manuel Pastelero Gómez. Vocal primero suplente primero, María Luisa Narro García. Vocal primero suplente segundo, Victoriana Venegas Fonseca. Vocal segundo, David Sánchez Díaz. Vocal segundo suplente primero, Nerea Pérez Márquez. Vocal segundo suplente segundo, María Victoria Vargas Carretero. Distrito 2, sección segunda, mesa única. Colegio Público Sotomayor y Terrazas. Presidente, Isabel Alcaide Lanchazo. Presidente suplente primero, María Isabel Vázquez González. Presidente suplente segundo, Crisanto Lumera Galindo. Vocal primero, Juan Márquez Leal. Vocal primero suplente primero, Dolores Correa Pérez. Vocal primero suplente segundo, José Galván Cosmo. Vocal segundo, Alicia María Vega Albuja. Vocal segundo suplente primero, Jorge Llorente Neila. Vocal segundo suplente segundo, Irene González Hernández. Distrito 3, sección 1, mesa A, Colegio El Rodeo. Presidente, Maximino Berrero Cordobés. Presidente suplente primero, María Galván Sánchez. Presidente suplente segundo, Isabel María Flores Castellano. Vocal primero, Eva María Carvajal Gamero. Vocal primero suplente primero, Rosalía Conejo Rubio. Vocal primero suplente segundo, Cecilio González Espejo. Vocal segundo, Agustín González Boza. Vocal segundo suplente primero, María Campañón Pociño. Vocal segundo suplente segundo, Juan Basilio Torbisco. Distrito 3, sección 1, mesa B, Colegio El Rodeo. Presidente, Ramiro López Sandín. Presidente suplente primero, Juan Francisco Romero Galván. Presidente suplente segundo, Juan Fernando Pozo Martínez. Vocal primero, Emilia Pitel Murga. Vocal primero suplente primero, Argimiro Mulero Barranca. Vocal primero suplente segundo, Joaquín Morales Rodríguez. Vocal segundo, Raquel Rodríguez Olivero. Vocal segundo suplente primero, Manuela Vázquez Moreno. Vocal segundo suplente segundo, José Carlos Macarro Montemayor. Distrito 4, sección 1, mesa única, Centro Cultural San Agustín. Presidente, José Pérez Bravo. Presidente suplente primero, Germán Borges Narváez. Presidente suplente segundo, Ernesto Vaquera Bizuete. Vocal primero, José Bellarino Romero. Vocal primero suplente primero, María Julia Méndez Guerrero. Vocal primero suplente segundo, Justa Flores Romero. Vocal segundo, Francisco Benítez Esteban. Vocal segundo suplente primero, Francisca Gómez Galván. Vocal segundo suplente segundo, José María Sirgado Araujo. Distrito 5, sección 1, mesa A, Casa Sindical La Bazana. Presidente, Rafael Carrasco Barrena. Presidente suplente primero, Esperanza Macarena Hernández Trejo. Presidente suplente segundo, Lorena Borrachero Macero. Vocal primero, Cándida Orellana Sánchez. Vocal primero suplente primero, Isabel Aguedo Gamero. Vocal primero suplente segundo, Luis González López. Vocal segundo, Juan Ardila Sánchez. Vocal segundo suplente primero, María Ortega Gañán. Vocal segundo suplente segundo, Isabel María Flores Durán. Distrito 5, sección 1, mesa B, Colegio Público Ardila en Baluengo. Presidente, Óscar Pérez Martínez. Presidente suplente primero, María del Pilar Sánchez Romero. Presidente suplente segundo, Juan Antonio Barragán Guerrero. Vocal primero, Catalina Barrios Cerrada. Vocal primero suplente primero, Lidia Crespo Méndez. Vocal primero suplente segundo, Ramón Méndez Cordero. Vocal segundo, Santiago Castellano Guerrero. Vocal segundo suplente primero, María Nieves Candilejo Peña. Vocal segundo suplente segundo, Lorenzo Cordero Sánchez. Distrito 5, sección 1, mesa C, Colegio Público Nuestra Señora del Valle en Brobales. Presidente, Jesús Rodríguez Corbacho. Presidente suplente primero, Julia Hernández Labrador. Presidente suplente segundo, María Belén Sánchez de la Piedad. Vocal primero, María Jesús Méndez Gallego. Vocal primero suplente primero, Juana María Cordero Romero. Vocal primero suplente segundo, José Luis Cordobés Feberino. Vocal segundo, José Manuel Díaz Cordón. Vocal segundo suplente primero, Francisco Vázquez Labrador. Vocal segundo suplente segundo, Juana Cano Munilla. Ya podéis levantar la sesión. Bien, pues nada, suerte a los que les ha correspondido y levantamos la sesión. Gracias.